top 5 de películas que te lo quería preguntar oh wow, que complicado top 5 de películas me gusta mucho Gaspar Noé en general, me gusta todo lo de Gaspar Noé no puedes con él, me parece tan pretencioso eres de los que se salía del cine en Clímax Clímax es maravillosa sé que es un buen director pero es que es cero mi rollo demasiado pretencioso, me gusta ser pretencioso me gusta gustarse es muy estético yo no soy de los que odia Irreversible que hay mucha gente que la tiene cruzada es una película dura, muy dura que busca el choque Irreversible justo no es mi favorita pero es lo que busca, él busca desagradar en esa película y lo consigue, es fácil que te desagrade pero se me hace bola, se me hace pesadillo pero bueno, lo reconozo que es un director es de autor sin duda sí, pondría Gaspar Noé probablemente Enter the Void o Clímax por ahí, esas dos me gustan muchísimo me gusta te hago de David Lynch, no sé por qué gracias sí, claramente yo pensaba que me ibas a decir alguna de David Lynch estaba como pensando en plan de porque claro, estoy pensando en directores a lo mejor tengo que pensar más en películas y estaba pensando en Twin Peaks pero realmente Twin Peaks es una serie pero bueno bueno, pues en la peli ya, pero la peli no me da tanto ya, la foca viene conmigo pero no sé se tiene que entender todo puedo elegir Twin Peaks como peli ya está, me lo admites David Lynch Twin Peaks claramente estaría en la lista no sé si segunda pero claramente estaría por ahí Canino me gustó muchísimo la verdad por lo puto friki muy curiosa sí, muy especial está en Filmin, amigos siempre hablo de Filmin rápidamente Filmin es maravilloso que me paguen ya de una puta vez coño, que les hago la promo de la vida cada podcast hablo de Filmin adoro, es que es la polla adoro Filmin, sí es que para mí es la mejor con diferencia que es lo mejor o sea, de lo último que has visto en Filmin ¿qué es lo mejor? de Innocence una peli de Filmin maravillosa que es de es sueca y no, no ¿noruega o sueca? no me acuerdo si es noruega ¿qué es noruega? de unos niños que adquieren poderes ajá pero no os imaginéis nada marbeliano es una peli muy dura muy mal rollera con muy macabra con una escena muy heavy ajá y que y que está muy bien actuada con una fotografía muy muy nórdica que estos países tienen esa fotografía súper nítida y tal y y me parece un peliculo y te lo recomiendo de Innocence vale venga va no me acuerdo si está un poco de pago pero yo tengo eso los diamantes esos que vale la pena miradla es súper chula la suscripción ahí que vas sí sí tú tienes una app que se llama Letterboxx esto no es promo lo juro en plan solamente realmente lo pregunto de forma legítima Letterboxx es la app que estoy usando yo mi el correo no creo ni que es no mi Bizzum vale Bizzum por favor cuando queráis es una app es como el Goodreads de las películas es que lo estoy usando mucho últimamente de hecho me estabas preguntando esto y digo voy a mirar mi Letterboxx vale que permite guardar lo que vas viendo efectivamente es como como que te permite hacer como listas de películas que hay que hacerlo películas que te has visto películas que te quieres ver hay como una watch list como de de las cosas que bueno que tienes pendientes sí ahora te enseño la bueno no sé por presumir y quiero ver lo que que es lo último que me he visto me vi Babylon es verdad Babylon me moló bastante sinceramente te la has visto Babylon es la de Brad Pitt sale Brad Pitt sale Brad Pitt en Babylon no la he visto o sea no la he visto pero tengo ahora como el póster sale Margot Rovino es la de Hollywood es una de Hollywood que va de Hollywood dorado de los años 40 es como La La Land como sin musical sí La La Land pero mucho más turbia como una La La Land como subida la tengo apuntadísima no la he visto pero a mí que me flipa el Hollywood de esos años me ha gustado un mogollón la verdad así que te la recomendaría a ver quiero ver en plan que me he visto últimamente es que se me olvida en Filmin has visto Boiling Point la de Hierve no es buenísima es un plano secuencia peli plano secuencia de Stephen Graham un actor que adoro y es brutal o sea es un chef de alta cocina de éxito de estos como podría haber miles de estos ricachones con estilo ¿sabes cuál es? ya sé lo que te quiero decir Hierve es un plano secuencia real no hay truco es real es una puta toma súper interesante y es una noche en un restaurante de estos de lujo con un chef que sea protagonista y pasan muchas cosas no puedo decir más porque vale la pena verla Hierve muy chula ok ahora me la voy a apuntar en mi lista claro me acabo de dar cuenta de que no he mencionado Cronenberg que es como como de mis directores favoritos con diferencia yo todavía volví a ver Crash es difícil de ver Crash es dura pero Existence wow peliculón la última que me vi que era la del almuerzo desnudo que la estaba retrasando porque es verdad que el libro es una fumada y yo decía pero como van a hacer este libro en peli o sea no es posible y la película me ha encantado es una fumada es que Cronenberg tiene cosas muy buenas y algunas que se me hacen imposibles a mi de lo último no me gusta nada Cosmopolis es de lo peor que he visto en mi vida o sea no me gusta nada pero de aquella época cuando todavía hacía como pues un poco en vez de CGI o sea en vez de el body horror efectivamente brutal increíble sí Cronenberg para mi es un genio lo que pasa es que es un genio tan genio que a veces te hace unas pirulas Crash para mi es insoportable y la he visto varias veces a mi me gusta como concepto me gusta o sea hay como muchas herencias de Crash que son la hostia no Titán la viste yo Titán la acabé y dije a mi me gustó pues a mi me gustó Titán tío a mi no me disgustó o sea no me disgustó pero fue en plan ok voy a estar sin ver nada durante como dos horas o sea mira a mi Crash me parece una peli que es infumable y que es absolutamente aburrida y que es muy difícil de ver pero no porque nada de otro mundo sino porque es muy aburrida y a mi Titán me divirtió interesante sí que es verdad que hay ese tema en común del sexo y coches sí sí exacto pero Titán me parece una película que tiene un argumento más o menos lógico de bueno lo que no voy a contar sí entrando en la ok ok vale pero cómo no hacer spoilers y contestarte no mira ciencia ficción ¿vale? porque es ciencia ficción pero tiene lógica en su mundo loco vale en cambio crees que es una peli de dos horas que solo son secuencias de gente con las peores escenas eróticas de la historia del cine follando en coches pero era otra época era otra época tú tenías en cuenta que era como tremendamente disruptivo en aquel momento hacer algo así ¿no? bueno pero Carolember que ha hecho la mosca tío que es un película que es histórico no me jodas es capaz estaba más o menos para aquella época porque la mosca también tiene más años que la tos la mosca creo que es del 80 y largos 87-6 debe ser The Thing la primera de la cosa era de no es de Carpenter ah guau otro John Carpenter es verdad no lo he mencionado pero también otro otro de los grandes sí me estás haciendo top 5 directores ya lo sé se me hace la novención en pelis vale pues ¿cuál sería por eso la peli? ¿la peli favorita tuya? una que digas esta es la que me marca la he visto más veces o me importa mucho ¿tienes alguna? a ver es que me siento como que lo que me gusta son imaginarios ¿no? es como si me preguntases ¿cuál es tu pintura favorita? no tengo pinturas favoritas tengo artistas favoritos porque si te gusta Matisse te gusta mucho de lo que hace Matisse y se entiende como en su contexto ¿no? entonces como que se me hace raro decir como solamente una yo que sé recuerdo cuando vi Dogville que me marcó mogollón ah que buena Dogville sí que fue una peli que me dejó como Las Montreras otro para mí de acierto y error cosas que me gustan mucho y otras que no soporto total agrí Dogville al principio me encanta ¿viste la casa de Jack? ¿la casa de Jack? ah es la que he sacado Jack Bill no sé cómo es es que es una traducción un poco rara no, no la he visto mírala ¿te gustará? ¿ah sí? sí, es un Lars von Trier recuperando un poquito el feeling yo odié odié Ninfomaniac y odié vale, gracias y melancolía es durilla melancolía es como una fumada estética muy guapa o sea como a nivel de planos y las cámaras lentas y tal es como wow alguien tenía que hacer esto gracias pero luego todo lo de en medio es como ¿en qué estabas pensando? rarísimo esa aburridilla sí sí es verdad es que elegir solamente una peli es muy complicado no tienes una ¿no? a eso que digas porque yo sí yo tengo Blade Runner por ejemplo que es mi peli ok, te voy a decir una vez una fumada es que a ver yo os pido perdón soy estudiante de bellas artes empiezo por ahí hay un director que se llama Janice Van Maher ¿te suena? de nombre no Janice Van Maher tiene una película de Alicia en el Pueblo de las Maravillas que es una historia que me apasiona ya per se la idea de es brutal es un viaje ¿no? Alicia en el Pueblo de las Maravillas es un viaje pues tiene una película que se llama Neko Zeta Alenki que la traducción al inglés es Alice como Alicia que es una mezcla de stop motion y una película rodada como con una niña real es muy antigua es con las señas 70 tal vez y cuando la vi es verdad que a nivel de imaginario ¿no? como de como de dije hostia esto es mi cabeza porque es como muy cute pero a la vez muy macabra y me gusta mucho Neko Zeta Alenki busca de Janice Van Maher hostia que mal rollo ¿no? estudiante de bellas artes solo digo eso vale bueno ya está todo explicado con eso y le gustaban mucho los porros eso eso se tiene que decir ah ahí lo tienes sí efectivamente bueno es una buena fumada la verdad de peli ahí tenemos hostia puta que cosa más turbia mira otro peliculón también muy de bellas artes Belladonna of Sadness ¿te suena? es una película de animación de los años 70 japonesa que mezcla toda la estética del anime y el manga como ojos muy grandes pelis metal muy cuqui ¿no? pero no es una historia bárbara sobre una violación con una animación como muy pobre sabes como que no está muy animada pero te lleva por unos lugares que es también como wow esta está muy bien Belladonna of Sadness si quieres mirarla o una peli muy típica también de bellas artes que a la gente le gusta mucho y Razerhead de David Lynch la en blanco y negro a mí no me gustó es muy bellas artes para mí ¿sabes cuál es la más infumable de David Lynch? ¿cuál? Inline Empire no se puede ver esa película lo siento reto a que la veáis no tenéis cojones no de verdad es infumable pero a un nivel extremo la parte de los conejos mola mucho que no la entiende nadie es que Lynch es como me encanta tu universo me encanta adoro tu universo pero cuando me toca ver una peli 40 veces para enterarme de qué pasa un poco de lejos como que ya empiezo a perder el interés pero Lynch es un troll ¿por qué? porque yo le he visto muchas entrevistas es británico que se ríe mucho de la gente hay mucho menos pensamiento en sus obras de las que la gente analiza y eso es así él es un troll le gusta le encanta ahora te meterá un móvil que cae wow bueno eso significa no no que es que lo ha puesto para tocar los cojones es así con Inline Empire se nota que además que tiene temas muy interesantes pero se nota que quiere trolear Blue Velvet me gustó mucho ah esa Tres Pelos Azul es brutal Mulholland Drive es la mejor para mí de él además me gusta sí porque ahí todavía se mantiene en una línea de hay un argumento que puedo entender puede seguir a lo mejor no me lleva a los lugares a los que yo esperaba pero hay una cierta argumental puede seguir exactamente que es lo que hablamos de Crash es que para mí Crash no tiene ni argumento ya es que es una sucesión de aburrimiento pero es una peli que mola mucho enseñarle a alguien vamos a ver una peli y ponerse de Crash de Cronenberg y se quedan ya muertos en plan no por favor yo pongo Pasolini toma Saló tú tienes una peli que va flipada ahí lo llevas a ver Saló a mí me hace la hostia está muy bien pero también te digo que es una película que sería imposible hacer hoy en día hombre bueno bueno decían que a Pasolini le habían matado por esa peli como que no estaba comprobado pero cuando le mataron como que decían que había sido Pasolini era un perla yo hice un vídeo en mi canal doble vídeo explicando la historia y analizando Saló y la historia de Pasolini y Pasolini era un perla lo llevaba a mucha gente tenía muchos enemigos quizás fue por la peli pero quizás fue la mafia era un perla era un perlita uno que me encantó que además la vi hace poco y pensé como nadie me ha recomendado esta peli la de la gran belleza me pareció de que acabase decir que gustito tú ves cine clásico también que gustito actual ves cine clásico a día de hoy nuevo está muy bien sí hago mezcla y de hecho tengo muchos clásicos que no he visto por ejemplo Hitchcock que es como un gran agujero en mi conocimiento ya lo sé nada cero me vi los pájaros pero por una cosa de la uni me vi vértigo o sea no es que no haya visto nada pero me parece como un gran genio que no tengo nada estudiado a mí mira a mí psicosis la gente habla mucho pero para mí no es de las mejores para mí la mejor es la ventana indiscreta que es muy típica pero es que es increíble tío la ventana indiscreta me la sé de lo mismo de analizarla vértigo es una putísima locura sí sí pero me queda mucho muchísimo por ver es como que me encanta el cine me encanta lo de visual pero siento que bueno que también me queda muchísimo por explorar sí 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 y hablamos más de cine vale